El arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, calificó como preocupante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso lúdico de la marihuana, en la que autorizó a cuatro personas el autoconsumo de marihuana, ya que dijo, es el inicio de un proceso. El patriarca mostró su preocupación al cuestionar cuál será el impacto real en la sociedad a corto y mediano plazo al consumirse esta droga, debido a que no faltarán grupos que presionen fuerte para ampliar esta puerta o abrir otras al consumo, producción, distribución y venta de la marihuana. En este contexto, consideró importante escuchar a los padres de familia, médicos y autoridades de instituciones de salud y a organizaciones que dedican tiempo y recursos en la rehabilitación de adicciones, educadores y psicólogos. En nada dijo, ayudará a la sociedad un debate politizado y menos manipulado por intereses. Urgió que esta sentencia desencadene una reflexión en diferentes niveles, pero siempre fundamentada en la búsqueda sincera de la verdad y el bien común, que incida en la toma de conciencia social que vaya de la mano con la educación, la responsabilidad y la prevención.